¡Suscríbete al canal! Es más grande y mejor en todo sentido ¡Y aparezco yo! Hay más acción, más aventura Y como ya tengo un manager, tiene ventajas Lo diré en cuatro palabras Descansos Para Comer Chili Dogs Pues yo no ¿Ves? Es más de lo que acostumbra decir Su sociedad está llena de debiluchos, vagos e indisciplinados Sin embargo Me gustan las uvas de este planeta Las uvas son deliciosas Increíble De las cosas que solo pasan una vez en la vida O dos Tal vez tres Si mucha gente la ve la segunda vez ¡Por supuesto!